¿Cuál es el producto de panadería que más les gusta? Bueno, ¿y la nena allá? ¿Saben qué es lo que más les gusta? La factura me pedí recién ¿Y le trajeron factura? No, no, lo que hay no, pero toma más té Bueno chicos, gracias Hola, ¿cómo le va? Disculpe ¿Una preguntita puede ser? Venga, es fácil Bueno, no quiere Señora ¿Le podemos hacer una pregunta? Venga, no corra Que se puede caer, mira acá está un poquito Estamos haciendo una pregunta que es ¿Cuál es el producto de panadería que a usted más le gusta? Y las facturas ¿Por qué tanto las facturas? Mucha gente le gusta las facturas ¿Por qué? Y bueno, me gusta, siempre me gustan más las facturas ¿Algunas así en especial? Sí, con crema Con crema, bien ¿Cómo es su nombre? Inés Bueno, gracias Inés Bueno, chao Hasta luego, chao Hola, ¿cómo le va señora? Disculpe un segundito Estamos preguntando ¿Cuál es el producto de panadería que más le gusta a usted? Por empezar, tengo prohibido todo lo que es harina Ah, claro, ¿por qué? ¿Se lía acá? No, pero me cuido en ese sentido Si llego a comer como un pan lactal o eso de salvado Claro ¿En qué consume? Sí, nada de criollo ni todas esas cosas ¿Le gustaría alguno? ¿Le gusta alguno que por más que no lo consuma? Hay veces que el organismo te pide algo dulce Y bueno, por ahí comes algo Pero si no, para mí sí Está bien, listo, gracias Gracias, chico Y cuatro No, pero ¿cuál producto, no? ¿Cuál lugar? La factura, los bizcochos Las facturas me gustan de Y4 ¿Por qué? Me gustan porque yo trabajaba ahí con un señor Y bueno, ahí empecé a trabajar Y me gustaron porque me daban así Y ahí me gustaron las facturas que me causó Bueno, muchas gracias Bueno, de nada, chao Hola, señoras, disculpen, ¿cómo les va? Buenas tardes Andamos haciendo una encuesta que es Vérense acá del lado mío, así hablo con las dos A ver, me paro yo al medio, entonces Estamos preguntando No se vaya que no vendo nada, no les hago nada Estamos preguntando ¿Cuál es el producto de panadería que más le gusta? No sé ya ¿Ninguno? No, no soy a... El pan El pan, el único que como pan Claro Sí, pero no otra cosa Tendría que ver todo lo que hay Factura, esa cosa, masa Claro ¿Y usted, señora? No, tampoco no consumo pan No consume pan No consumo pan ¿Sabía que hoy es el día del panadero? No ¿Le gusta algún panadero en especial de acá de Villa que quiera saludar? No ¿No? A los de Premier, entonces ponele ahí al supermercado de Polito y Rigo Bueno, perfecto, gracias Al vecino Sí, no, yo panadería cerca no tengo No, yo tengo No, yo tenía el vecino, pero yo no Bueno, muchas gracias y les dejo andar libremente Gracias Chao Un segundito nada más Estamos haciendo una encuesta No ¿Qué es? No, pero tenés que contestarnos cuál es el producto de panadería que más te gusta, nada más Factura Factura Bueno, gracias Estamos, chao, gracias Simpatiquésima Hola chicos, vengan que les queremos preguntar algo Estamos preguntando cuál es el producto de panadería que más te gusta No sé ¿Nada? ¿Ninguno? ¿Facturas? ¿Nada? No ¿Y el perrito cómo se llama? Tina ¿Tina? ¿Y cuánto tiene? 4 meses por ahí Bueno, gracias Chao